Bueno, yo lo único que voy a decir es que te mereces este homenaje por todo lo que has hecho y siempre voy a estar con vos acompañándote. Un besito. Bueno, yo que te quiero mucho y que me gusta lo que haces y te felicito por lo bueno que sos. Hola, papá. Bueno, quiero decirte que estoy muy orgullosa de que seas mi papá. Hay un montón de gente que te quiere un montón, así que eso me pone recontenta y sé que haces mucho por el club y por todos nosotros. Así que quiero agradecerte. Un besito grande y te quiero mucho. Bueno, Alberto, creo que es muy merecido tener este reconocimiento por la trayectoria, por todas las cosas que han pasado y más que nada por este último logro en el club que creo que ha sido el más grande que has conseguido. Te felicito, seguí adelante y te queremos mucho. Viejito querido, espero que disfrutes el homenaje que te están haciendo. Sabés que te queremos mucho y que estamos muy agradecidos por todo lo que haces hacia la institución en el día a día. Hola, papá. Estamos orgullosos de todo lo que haces. Te lo mereces y siempre vamos a estar para apoyarte para lo que sea. Te amamos. Hola, viejo. Te quiero saludar en este reconocimiento. La verdad, muy merecido lo tenés. Sos una gran persona, sos un gran tipo. Te quiero mucho y nada, agradecerte por todo lo que haces por nosotros y por todos los valores que nos enseñaste, tanto dentro de la cancha como fuera de ella. Te quiero mucho y sos mi ídolo, realmente. Bueno, estamos muy felices porque la verdad que sabemos de toda tu dedicación y de todo tu amor con el club. Así que más que felices por vos, te queremos un montón y acá estamos para apoyarte siempre en todo lo que decidas o te propongas. Te mandamos un beso. Te mandamos un beso. Te mandamos un beso. Viejo, viejo que te conozco de toda la vida, que me conocés de toda la vida. Solo tengo palabras de agradecimiento con vos. Por todo lo que le das al club, por todas las cosas que aprendí de vos desde muy chico y hoy me marcan como un... Siendo grande me marcan. La verdad que solo tengo palabras de agradecimiento. Sabés cuánto te quiero, que sos como un papá para mí. Toda mi familia te quiere mucho. Te conocemos hace bastante tiempo. Así que este homenaje va para vos y gracias. Gracias, gracias por todo lo que hacés por alumni. Un abrazo, viejo. Te quiero mucho. Bueno, me tocó conocer a Alberto Pinto ahí en 86 como técnico y fue lo más espectacular. Mucha alegría. Aprendimos mucho del viejo. Nada, qué sé yo. El viejo fue un orgullo haberte conocido. Ya esta promiseta lo hice todo. Aseñaste de todo. Como adentro y afuera de la cancha. Un padre para todos los chicos del 86. Y ya, si tengo que pedir un deseo, me gustaría volver a jugar en el uni y que vos seas mi técnico, viejo. Te quiero mucho. Un abrazo, gracias. Agradecerte por todo lo que hiciste el año pasado. Si bien vos ya sos del club hace rato, pero el año pasado estuviste con nosotros. Necesitábamos algo y vos ya estabas. Así que bueno, agradecerte por eso. Bueno, este año también estuviste ahí preguntando a ver si necesitábamos algo. Y así que bueno, un beso grande y un abrazo. Estamos bien, viejito. Agradecerte. Sí, agradecerte. Cuando me fuiste a buscar en el 2003, para que me sumara al club. Y enseñarme, enseñarme todo lo que es el club alumni, los valores que tiene, la amistad. Eternamente agradecido. Por eso, hace cuatro años, cuando pude volver al club, le dije a Mariano, tenemos que ir a buscarlo a PIN. Necesitamos volver a traer el ADN de alumni para que sea la cabeza de este proyecto. Para que pueda transmitirle a los más chicos y a los nuevos lo que es alumno. Y eso sos vos, viejo. En una palabra sos eso. Vos sos alumno. Así que te mando un abrazo grande y eternamente agradecido por hacerme amar esta institución. Te quiero, viejo. Bueno, para mí es un honor, un placer compartir con vos el club, compartir todos los buenos momentos. Como también aquellos malos, por supuesto, ¿no? De tantos años que te conozco, que me conocés en realidad. Me conocés desde que soy chiquito. Así que imaginate. Ya de chiquito yo sabía la pasión que vos tenías con el club. Con lo que venías trabajando desde el club. Y la verdad, para mí es un gran placer y un honor tenerte en la institución. Como miembro directivo. Como dirigente del club de tantos años. Y me pone feliz y contento que puedas también compartir todo con tu familia como lo hacés. Con tus hijas, con tus hijos, con tus nietos, sobre todas las cosas. Con tu mamá, por supuesto. Con tu esposa también, que siempre están al pie del cañón. Con el club. Y decirte que, bueno, esperemos que por muchos años más, por supuesto, te queda rosca todavía para seguir colaborando con el club. Y la verdad es un placer tenerte como dirigente. Un placer, la verdad que yo como presidente de la institución aprendo mucho. Y bueno, espero que sigamos compartiendo junto el club que amamos. Así que, Alberto, merecido homenaje. Y un saludo para todos. Vos sabés que representás mucho para el club. Todos los chicos te conocen. Toda la gente te conoce. Y todo lo que haces por el club vos, la verdad que me da satisfacción. Así que, la verdad, me puse muy contento cuando te volviste otra vez a sumar al club. Que te fui a buscar a tu casa. Y me dijiste, si estás vos, vuelvo. Si no, no. Y tuviste tantos años retirado. Y volver con la energía que volviste, la verdad que me diste mucha fuerza. Y sabés que te lo digo siempre. Sabés que perdí a mi viejo. Y la verdad que tengo representado a mi papá. Así que, viejo, sabés que te quiero mucho. Siguí con la fuerza que tenés. Y seguí guiarme para poder seguir haciendo las cosas que estamos haciendo todo para Lupa. Hola, tata. Te queremos decir que sos el mejor. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Besos. Te quiero mucho.